¿Te ha pasado que cuando sales de tu casa, tu perro destroza los muebles? Sufre de ansiedad por separación canina cuando queda solo. Tienes que conocer el programa Tu Perro Tranquilo, para que aprendas técnicas para solucionar un problema que es común en uno de cada cinco perros en todo el mundo. Desarrollado con una metodología práctica para que tu peludo, a partir del juego instruccional, elimine este comportamiento que afecta tu bolsillo y la estética de tu hogar. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.